Bienvenidos a todos, hoy es jueves 25 de febrero, esto es el programa Quédate conmigo y hoy queremos recordar a un gran maestro, a un gran artista, a un gran guitarrista que nos dejó tal día como hoy de hace nueve años. José Francisco Bayona, nosotros hoy vamos a realizar nuestro particular homenaje al gran Paco de Lucía. Así es, se encarna, muy buenos días, Paco de Lucía que fallecía en la playa del Carmen en México a los 67 años de edad y nos dejaba el corazón entre dos aguas, entre la alegría de su música y la tristeza por su pérdida. Hoy hemos querido rememorar su figura viniendonos al taller de un guitarrero, Ginés Marín, en su cina, que nos va a enseñar cuáles son las partes de una guitarra y cuáles son los secretos para hacer sonar un instrumento tan bien. El secreto mayor, evidentemente, son las manos del artista y para eso, para recordar a Paco de Lucía, hoy tenemos a un guitarrista profesional de la ciudad de Murcia, Faustino Fernández, que nos va a recordar con sus dedos, con su música, con sus manos y con esa guitarra, la música de Paco de Lucía. Mucho arte es lo que vamos a tener en el programa de hoy, gracias Bayona, gracias Faustino, por esos acordes. Luego volvemos a conectar con vosotros en su cina, pero nos metemos a disfrutar ahora de un recuerdo, este homenaje que desde su cina le vamos a realizar a Paco de Lucía, que nos dejaba tal día como hoy, un 25 de febrero de hace ya nueve años, cómo pasa el tiempo. Y lo vamos a hacer con un artesano guitarrero y con el artista Faustino, que hoy también está con José Francisco Bayona. Bueno, y ahí estamos viendo a Paco de Lucía, qué bonito, Bayona. Preciosa la camiseta que lleva Faustino Fernández, en honor y como homenaje al más grande guitarrista de la historia, Paco de Lucía, 38 discos, 5 de ellos en directo, con una versatilidad tremenda, porque es verdad que él se lanza al estrellato a través de un disco grabado a principios de los años 70, Fuente y Caudal, pero posteriormente ha compartido escenario con músicos de muy distintos estilos. Y nosotros, para homenajear y recordar la figura de Paco de Lucía, nos hemos venido hasta su cina, donde Ginés Marín tiene un taller de guitarras. Cualquiera hubiera dicho que en la región de Murcia habría alguien experto en este instrumento, tan hermoso, Ginés Marín. Buenos días. Buenos días. ¿Qué significa la figura de Paco de Lucía para una persona que hace guitarra? Pues es un gran honor, porque siempre intentamos conseguir una calidad como las que él tenía, las guitarras que él llevaba, aunque a una buena guitarra y unas buenas manos siempre está el éxito asegurado. Es verdad que el instrumento es importantísimo, pero también las manos. También las manos. Cuéntame de qué parte consta una guitarra y cómo las haces tú. Esto exactamente que estamos viendo, ¿qué es? Vamos a ver. Esto es la solera donde se construye. ¿Como la parrica de los pinos? Sí. Aquí la solera lo que lleva es la curvatura que lleva horizontal y longitudinalmente. Entonces, luego se ponen las cuadernas para conseguir que la tapa nunca esté recta, sino está cóncava, tanto atravesada como linealmente. Entonces, aquí lo más importante de una guitarra es el abanico. Entonces, según el abanico que hagamos, pues la guitarra tendrá un sonido u otro. ¿Más agudo o más grave? Más grave, efectivamente. Mira, esta concretamente es muy aguda. Esta es para flamenco puro. Tiene, digamos que es muy aguda, es potente y un poquito, como te diría yo, pues más aguda que aquella. Esta sería más grave. Efectivamente. Esa es distinta. Esta es más bien para conciertos. Es una guitarra que tiene más bajos, es más melódica y esta es más estridente. ¿Varía el tipo de madera que se utiliza en función del tipo de guitarra? Sí, por supuesto. Mira, esta es de cedro canadiense, estas dos. Sin embargo, hay otro que es el pino abeto alemán, que suena también más estridente. Este es más aterciopelado. Es un sonido más dulce, más a gran piano de cola, por decirlo de alguna forma. Y varía también el precio, supongo, en función del material, ¿no? ¿Qué precios oscila? ¿Las guitarras que tú haces? Las guitarras valen desde 1.600 las de Ciprés y hasta 2.000, 1.900 o 2.200 las de Palo Santo y otras maderas preciosas. Aquí tengo una tapa que es de Palo Santo de Madagascar. Mira, vamos a enseñarla. Jorge. ¿No ves? Esto es Palo Santo de Madagascar. Ahora mismo de las maderas autorizadas y legales es la más cara. Y esto es del Ciprés español, que es más económica porque aquí en España hay muchos cipreses. No solamente hace guitarras españolas, sino que también hace guitarras eléctricas. De hecho, vamos a ver una joya. Acompáñame, Ginés, y encarna, por favor. Mira qué cosa más bonita tiene esta Ginés Marín en su taller y la historia que tiene esta guitarra. Cuéntanos. Esta guitarra... Es una guitarra eléctrica de 12 cuerdas, tipo Gibson, ¿no? Bueno, no, es una Hofner. Es copia de una Hofner alemana. Esta guitarra se hicieron en Alemania. Hicieron 300, pero hace ya 35 o 40 años que no se hicieron más. ¿Y esta es una reproducción que tú has hecho para quién? Claro. Esta se la he hecho para Los Secretos. Para... Para Álvaro Urquijo. Para Álvaro Urquijo, que ya debía tenerla él, pero pasó que con esto de la... De la pandemia. De la pandemia, pues el chico no ha podido venir y bueno, a ver, cuando se... ni él ha podido venir ni yo ir, claro. Vamos a girarla, vamos a girarla para que la puedan ver bien los espectadores de Quédate Conmigo, porque es una auténtica joya que sonará en los conciertos de Los Secretos en las manos de Álvaro Urquijo. Exactamente. Mira, aquí tenemos otra guitarra que va a ir para Granada. Esta sí, esta es una guitarra española. ¿Qué es lo que le falta a esta guitarra? Pues mira, esta guitarra la tengo ya lista para lijar, aquí he lijado un poquito, y pulir. Esto ahora hay que darle con lija de 1.500 y 2.000 y entonces se pule con la boina de los coches, por decirlo. Masilla de los coches, ¿no? Sí, sí, la pasta de los coches y la boina con la pulidora. Bueno, entonces esta está ya lista para el lunes, ponerla en la agencia y se irá para Granada. Pues Ginés Marín, muchísimas gracias porque hemos aprendido muchísimo de guitarras contigo. Bueno, una pequeña pincelada para aprender del todo. Hay que estar muchos años trabajando con ella. Exactamente, exactamente. Y vamos a hablar con Faustino. Faustino, buenos días. Buenos días. Hola. Muy bien, buenos días. Camiseta de Paco de Lucía, ¿quién ha sido el maestro? Para los profesionales que os dedicáis al mundo de la guitarra y sobre todo de la guitarra flamenca. Para todo guitarrista, la virtud que tenía Paco de Lucía es que englobó tanto guitarra flamenca como guitarra clásica, como guitarristas de jazz, de guitarra eléctrica. Y a todos los guitarristas del mundo le puedes preguntar por Paco de Lucía y te pueden decir que en algún momento de su vida ha sido un referente para ellos. Sobre todo, exclusivamente para los guitarristas de flamenco. Porque aparte de que ha sido quien ha dominado la guitarra y quien hoy todavía en día es el que ha dominado la guitarra, no hay nadie por encima de él. Aparte de eso, ten en cuenta que nos ha abierto muchísimas fronteras. No solo a los guitarristas, sino a los cantadores, a los bailadores. Muchísimos escenarios que estaban cerrados al flamenco. Él fue el que los abrió y el que nos dio ese paso. La llave mágica que puso el flamenco en el mundo entero, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Si tú tuvieras que quedarte con una composición de Paco de Lucía, yo supongo que va a ser muy complicado, evidentemente, ¿no? Porque el maestro tiene composiciones brillantísimas. Pero si tuvieras que quedarte con una, ¿con cuál te quedarías? Bueno, tiene La Minera, que eso es... Esa música es mágica. Después tiene cosas muy virtuosas, como La Barrosa, que son unas alegrías. ¿Podemos escuchar un poquito de La Barrosa? Sí, claro, podemos escuchar. Vamos a escuchar un poquito de La Barrosa en las manos de Faustino Fernández. ¡Alegrías! La Barrosa en las manos de Faustino Fernández. Es un tema muy complicado. Y hay un tema que a mí me gusta enormemente, que es la introducción de La Minera, que esa sí que es muy bonita. ¡Qué maravilla! Qué bonito suena la guitarra, pero es que claro, en las manos de Faustino tiene que sonar bonito. Bayona, vamos a hacer una cosa, si no te importa, escúchame, trasládale a Faustino, que nos vamos a ir a publicidad, pero nos queremos ir con la música. Y que, por favor, que toque entre dos aguas, si es posible. Vale, gracias. Pues no solamente te va a tocar entre dos aguas, sino que además yo voy a ayudar un poquito a hacer el acompañamiento. Lo que pasa es que probablemente lo pueda destrozar, ¿eh? Pido perdón por adelantado. Ginés, echarnos una mano. Ponte por aquí, por favor. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya estamos de nuevo con ustedes en directo. Dejábamos a nuestro compañero José Francisco Bayona tocando la guitarra. Oye, qué bonito, qué bonito que lo has hecho, Bayona. Estamos muy orgullosos de ti, compañero. Lo has hecho perfecto. Muchísimas gracias, Encarna. Muchísimas gracias, hombre. Perfecto. De hecho, ya he quedado con Faustino en que a partir de la semana que viene vamos a empezar a vernos alguna tarde entre semana para mejorar un poquito la técnica. De momento nosotros nos vamos a quedar...